Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y Son Yonki entra en cuarentena al retornar de Colombia a Corea Conforme a la pandemia del corona, continuando expandiéndose en el mundo También se incrementan las medidas restrictivas para impedir posibles nuevos contagios Por ello, aunque la situación de Corea ya haya sido controlada, se están tomando las medidas del caso Para con aquellas personas que vienen de países con casos confirmados y por medidas de seguridad del gobierno Son Yonki se encontraba filmando en Bogotá su nueva película en Colombia Sin embargo, debido a la orden de la cuarentena de este país latino, la producción ha quedado pospuesta Al respecto, la agencia de Son Yonki señaló lo siguiente sobre el regreso a Corea del Sur Son Yonki ha regresado a Corea el 24 de marzo Y agradecidamente no ha tenido ningún problema en lo concerniente a su salud Él pasará algún tiempo en autoaislamiento y tomará la oportunidad para descansar por ahora El actor ha retornado a Corea del Sur junto con todo su equipo Y no se le ha reportado ningún caso positivo para el corona de este grupo El nuevo filme de Son Yonki narra la historia de un hombre que emigra a Colombia Y enfrenta muchas dificultades en el país extranjero Las filmaciones comenzaron el mes de enero y estaba programado su posible estreno en mayo Sin embargo, dada la coyuntura actual, esto podría haberse afectado Y Pledis Entertainment interpone una demanda contra Kyul Yun por presunto incumplimiento en contrato El 25 de marzo, Pledis Entertainment reveló una declaración oficial a través de su representante legal Para anunciar que había presentado una demanda contra el ex miembro de Pristine Kyul Yun por incumplimiento de contrato La declaración dice lo siguiente Hola soy el abogado de Kim Moon Hee, de la firma de abogados Jin Pyong Que representa a la agencia de Kyul Yun Pledis Entertainment en adelante Pledis El 19 de febrero, Pledis presentó una demanda en contra de Kyul Yun Ante el tribunal del Distrito Central de Corea del Sur Para confirmar la validez de su contrato exclusivo con la agencia Esta es la declaración oficial de Pledis Entertainment 1. Kyul Yun firmó un contrato exclusivo con Pledis en 2015 Y promovió como parte de IOWI Pristine y el grupo unidad de Pristine B Ella entró en el mercado chino y apareció como miembro del elenco fijo en la primera temporada De Crazy World Drop, de Wansiu Television Y en el programa de variedades de IKG, Idol Producer Esto como mentora, Pledis y su compañía de gestión en China XCSS Entertainment han gestionado sus actividades en la industria del entretenimiento chino Al hacerla aparecer en Idol Producer Uno de los puntos de inflexión en su carrera Y el drama de Coco, Miss Truth Le hemos brindado todo el apoyo que necesitaba para convertirse en una gran artista reconocida Tanto en Corea como en China Sin embargo, a principios de septiembre de 2019 Kyul Yun envió unilateralmente un aviso de finalización del contrato Sin fundamento por correo electrónico y por mensajería instantánea Y está evitando cualquier comunicación con los empleados de Pledis y XCSS Entertainment 3. Desde entonces Kyul Yun ha estado excluyendo a Pledis Y apareciendo de forma independiente en dramas, programas de variedades y anuncios en China Y por lo tanto, promocionando en el campo del entretenimiento de manera muy activa Mientras viola nuestro contrato exclusivo Por lo tanto, estamos en una posición en la que debemos emprender acciones legales Tomando medidas como interponer una demanda para confirmar la validez de nuestro contrato exclusivo Con Kyul Yun, XCSS Entertainment ya ha presentado una demanda en China Pidiéndole que cumpla el contrato exclusivo Y exigiendo una indemnización 4. Durante la duración del contrato exclusivo Pledis ha brindado todo el apoyo que pudo Para ayudarla a promocionar activamente en Corea y China Es desafortunado tener que compartir estas noticias con los fanáticos y el público Aunque la situación no nos deja más remedio que emprender acciones legales Pledis continuará trabajando ardamente para establecer su confianza Con Kyul Yun y llegar a un acuerdo amistoso y poner fin a la disputa Y realizar rápidamente actividades para Kyul Yun en el campo del entretenimiento Gracias Y Tiffany Girls Generation habla en contra del racismo a personas asiáticas durante la pandemia Tiffany The Girls Generation escribió en Instagram para compartir su tristeza Sobre el racismo en contra de personas asiáticas Que está ocurriendo durante la pandemia del nuevo corona Y expresó su deseo para que todos recordemos que estamos juntos en esto Tiffany escribió En 2020 ha sido una caída libre de emociones para todos nosotros He estado haciendo mi parte quedándome en casa Me entristece ver el racismo que los asiáticos en todo el mundo están enfrentando Y espero que todos puedan recordar la humanidad y el amor sobre cualquier otra cosa En momentos drásticos como estos Estamos luchando en esto juntos Y el mundo necesita un abrazo ahora mismo Y compartí un emoji de corazón Originalmente de California Tiffany realizó su debut con el ahora legendario grupo Girls Generation en 2007 Aunque aún es un integrante del grupo Ella actualmente está enfocada en el mercado estadounidense como solista Y lanzó el tema Run for Life en otoño pasado Y Lee se convierte en la última miembro de EXID en abandonar Banana Culture Entertainment Lee de EXID ha decidido dejar Banana Culture Entertainment El 25 de marzo compartió el siguiente mensaje a través de su Instagram Hola soy Lee, terminé mi contrato con Banana Culture La compañía con la que he estado Tras una discusión amistosa Continuaré saludándoles con una impresión positiva y buena música Así que por favor muestra tu apoyo por mi nuevo comienzo Gracias ¿Di eres la última miembro de EXID en salir de la agencia? Pues Yonghua y Hany decidieron no renovar sus contratos en mayo del 2019 Heilin se fue en enero de este año Y Solji en febrero Y Dudududu de BLACKPINK se convierte en el primer video de un grupo de K-Pop En alcanzar 1.1 millones de visitas BLACKPINK ha alcanzado otro logro impresionante en YouTube El 24 de marzo aproximadamente a las 12pm hora coreana El video musical del grupo de chicas para Dudududu Superó 1.1 millones de visitas en YouTube Esto aproximadamente un año 9 meses y 8 días y 18 horas Desde su lanzamiento el 15 de junio del 2018 a las 6pm hora coreana Dudududu es solo el tercer video musical coreano En lograr la hazaña después de Gangnam Style y Gentleman de PSY Y es el primer video musical de un grupo de K-Pop Que supera 1.1 mil millones Y Sojon de G-Idle bate un nuevo récord mundial Guinness Sojon de G-Idle rompió un nuevo récord mundial Guinness Por el tiempo más rápido en colgar 5 camisetas en solo 25.41 Superando el récord anterior de 27.93 Kaito Kazumi de Japón hizo el récord anterior Y anteriormente llevó a cabo el tiempo más rápido para colgar 5 camisetas El 6 de mayo del 2015 El registro será reconocido por tres principales agencias de certificación Y se incluirá en la lista oficial de Guinness Y abuela de 83 años fue dada de alta recientemente Después de la recuperación del corona Y habló sobre sus síntomas y experiencia La abuela de 83 años, la señora Park Fue dada de alta del hospital del 20 de marzo Después de que su médico la declaró oficialmente completamente recuperada del corona Y en los registros, la señora Park Tenía 87 años Con un caso registrado en la región de Busan, en Corea Ella pasó aproximadamente dos semanas en el hospital El 25 de marzo, SBS News habló de la señora Park Sobre su experiencia con el corona En febrero se le ordenó a la señora Park Que se pusiera en cuarentena por sí misma durante 14 días Después de que se descubrió que tenía un contacto directo con un paciente Con un caso de corona en su iglesia No notó síntomas durante su periodo de cuarentena hasta el día 14 Y último cuando expresó un fuerte dolor de cabeza Como si le abrieran la cabeza Más tarde se enteró de que el dolor de cabeza fue causado Por un aumento brusco de presión arterial Como síntomas del corona Después de que su médico confirmó el caso del corona La señora Park pasó dos semanas en una habitación de cuarentena Con otro paciente del corona La señora Park recordó los síntomas que trató Durante su hospitalización de dos semanas Como muy dolorosas Particularmente continuó sufriendo de un fuerte dolor en la cabeza Que solo desapareció momentáneamente inmediatamente Después de tomar los medicamentos Mientras recibía varios tipos de medicamentos La señora Park recordó que no tenía fuerza en su cuerpo Caía y salía repentinamente del sueño durante días También compartió que no podía comer adecuadamente A pesar de los esfuerzos de sus enfermeras La señora Park transmitió Las enfermeras y los médicos me cuidaron Como si fuera su propio padre Pero si los vieras realmente trabajando Te darías cuenta de que están pasando infinitamente más De lo que escuchas en varias noticias Una vez más estaban vistiendo los uniformes blancos protectores No pueden ir al baño ni beber ni un sorbo de agua Hasta que se quedan sin uniforme Me di cuenta de cuánta gente trabajadora Está en condiciones difíciles para cuidarme La señora Park vive con su hijo y sus dos nietos También habló de los esfuerzos Durante su periodo de cuarentena Para asegurar que ninguno de los miembros de su familia Estuviera expuesto al virus No permitió que su hijo regresara a casa en absoluto Durante su periodo de cuarentena de 14 días Y aunque sus nietos se quedaron en casa con ella Los obligó a comer y dormir en una habitación Completamente diferente a ella Rara vez incluso los miraba E inmediatamente desinfectaba Todas las superficies contra las que entró en contacto Gracias a sus esfuerzos Todos los miembros de su familia Dieron negativo Ahora que fue dada de alta del hospital La señora Park reveló Que planea recuperar su fuerza Dando paseos por su casa Sin embargo planea practicar En el distanciamiento social Tanto como sea posible Con la amenaza del corona Todavía clasificada como un peligro nacional Y medio coreano dijo Que Jin y Jungkook muestran una química única Cuando Jin golpea con el puño Y el martillo de goma Para Jungkook La perfecta postura de boxeo de Jin Llama la atención Al ver esto Jungkook respondió juguetonamente Por cierto recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré las 4 versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Ya faltan solo 3 mil 600 Y medio estadounidense informa BTS se convierte en tutores Y están lanzando una nueva serie de videos Enseñando a los fanáticos A hablar coreano Como una forma de conectarse con ellos De nuevas maneras Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos Añón De nuevo ¡Suscríbete al canal!